Ahora sí, nos habíamos colgado un poquito el horario, es que se pasa tan rápido que no nos damos cuenta, sí, la verdad que no nos damos cuenta, pero ahora sí, como todos los miércoles, la tenemos a ella del otro lado, desde Buenos Aires, a Toni Mar, nuestra columnista de cine. ¿Cómo andás Toni, todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, hoy estoy como con un poco de sueño, no les voy a mentir. Sí, costó. Me costó, no sé si les pasa que, bueno, igual ustedes se siguieron levantando temprano, pero yo como que se me fue corriendo el horario, el cine largo, y hoy quise retomar y costó. Sí, a todos, a todos nos costó bastante arrancar hoy, después de tantos días de dormir XX recontra L, pero bueno, estás vos para hacer la columna de cine que tanto estábamos esperando, que Rochu te pidió de votos de amor, así que primero arrancamos preguntándole a la audiencia si vio esta película. Hicimos una encuesta en Instagram y votaron un par que sí y otro par que no sabía de qué película se trataba, así que vamos a ver los oyentes si conocen la peli, pero mientras tanto, si querés ir arrancando... Dale, sí, 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 exactamente, lo prometido es deuda, Rochu la pidió la semana pasada, así que vamos a hablar de votos de amor que, como ya habrán visto en la fotito, está protagonizada por Rachel McAdams, de nuevo la tenemos a Rachel McAdams protagonizando, una comedia romántica, y Jalintatum, si se pronuncia así, no estoy segura. ¿Cómo? Jalintatum. Ajá, Jalintatum. Jalintatum. Más criollo, ya fue. Bueno, esa feria es de los creadores de otras comedias románticas como, por ejemplo, Jamás Besada, o Simplemente No Te Quieres, entre otras. Ah, mira, sí, sí. Yo no la he visto, la vi directamente para hacer la columna, y tengo que decir que no está tan mal, ¿eh? ¡Vamos! Vos sabés que es una de mis películas preferidas. Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso me dije, bueno, vamos a hacerla con amor, con respeto, con cuidado, y porque yo entiendo perfecto lo que es tener una serie o una peli en el corazón. Yo, por ejemplo, mis familias saben que yo no puedo criticar y no permito que nadie critique a Fred. ¡Vamos, Toni! ¿Shrek dijo? Esa no se toca. Shrek 2, Shrek 2 es la mejor de todas. Claro, bueno, también. Es como, hay una que está en un lugar del corazón que, nada, si se toca hay que hacerlo con cuidado. Pero la verdad que no encontré votos de amor, no encontré mucho para criticar. Igual, nada, algo voy a decir, porque siempre hay, no se preocupen, la que busquen, encuentran. Pero, bueno, si les parece, repasamos de qué se trata la peli y la vamos denunciando como siempre. Dale, dale, dale. Bueno, la peli arranca entonces con los protagonistas que son Paige y Leo, que es una pareja idílica, como diría mi madre, saliendo del cine en una noche con mucha nieve y los vemos ellos yéndose a su casa en autos muy felices y enamorados. Y esa no tiene la mejor idea que frenar para hacer lo que es las relaciones en el auto y en el medio de la calle. Y se saca el cinturón y no va que le toca un camión de atrás. Y a esta se salí si afa, porque yo no tenía idea de qué se trataba la peli. O sea, ni siquiera hay un trailer. A mí me sorprendía. Y así fue, porque dije, ok, arrancó con todo. Igual yo, ya dramática, pensé que ya se moría. Alto, que tipo, pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser como, vos la otra te amo, ¿verdad? Sí, qué peli tan triste, Dios. Claro. No, pero no, bueno. Parece que no, porque los dos, si bien terminan en el hospital, él sale prácticamente el lecho. Aprovecho este momento para decirle a la gente que use cinturón, no se hagan los cancheros, las cancheras, dicenlo, que salga a vidas. Ella también sobrevive, pero pierde la memoria. Y es raro, es raro lo que pasa ahí, porque es como que se acuerda de todo hasta dos años antes de casarse con él. Es como Tom. Pero a partir de ahí no se acuerda nada. ¿Cómo? Es como Tom. Tom, ¿viste la película? Ah, como si fuera la primera vez. Claro. Tom, diez segundos. Ay, sí, pobre. No, esa vida, Dios, no se la veía nadie. La cosa es que, claro, ella despierta de un coma y no lo reconoce. Esto desata toda una serie de complicaciones, como se imaginarán. En el momento tenemos un flashback. ¿Sabes lo que es flashback, no? Sí, 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 es como algo que ya pasó. Como volver a... Oh, claro, sí, como demostrar una escena de algo del pasado. Bien, y nos cuentan cómo se conocieron. La verdad, estoy sincera, no es muy interesante esa historia, no es nada glamoroso. Se conocieron haciendo un trámite. Pero hay algo que quiero, no puedo dejar pasar realmente. Y es que ella aparece, como para remarcar que es otra época, con una peluca, realmente es muy, muy complicada. No sé por qué hacen esto. Cuando este tipo de producciones tiene un presupuesto altísimo y termina encontrando la peluca que parece, no sé, de la taza del disco Noche de Bandana, ubicada. ¿En serio? De Moni. Ay, yo no me acuerdo de eso. Vayan a ver ese momento porque no se entiende. Y desde encima él, no tiene que quitar, pero él le pone un sombrerito como de paja, medio bizarro, que no hace acordar lo que tengo yo, que lo uso cuando me voy a vacaciones. Porque, no sé, es como que en ese contexto, por algún motivo, no me molesta esta ridícula. Y usa ese sombrero, bueno. Pero se lo ponen a él haciendo la fila para un trámite. Raro. Sí. Y en ese extraño se toman a veces los vestuaristas. Bueno, volviendo al tema de la amnesia, en el hospital caen los padres de ella y resulta que no lo conocen a su marido. La verdad, sospechosísimo. Yo en ese lugar le hubiera dicho, vaya ese hombre horrible, o sea, ¿quién lo conoce? Y dijo, ¿cuánto lo conocen? Es como raro. Y bueno, medio que Paige hace un poco eso. O sea, no lo ve ella, pero está súper dudosa. Imagínate, viene un som que no conoces y te dice, te amo, mi amor, vení, vamos, que te llevo a casa. ¿Qué? No. ¿A lo que sos? A mí no me parece raro de algo. Ah, me parece raro de algo. Claro. No sé, igual, ¿ustedes qué harían? Yo me rendía con mi mamá, pero bueno, creo que es porque tengo la luna en cáncer. Y no, y mirá, si yo pierdo la memoria y no reconozco a mi marido y en ese momento, aunque él me diga y sí, me voy con mi familia hasta que tengo un poco de aire afuera. Sí, primero reconocer a tu familia, primer paso. Después, tal vez alguna amiga y a lo último, creo, no sé, el marido. Claro. Porque es como si viniera cualquiera y te diga, hola, soy tu marido. Y no lo conocés, no sabes si es muy loco, si es bueno, si lo querés, si no lo querés, y capaz que te quería separar antes de que perder la memoria. Exacto, es súper raro, aparte que está súper enamorado de ella y ella no siente nada por él, entonces ya es como muy esparejo, muy extraño. Y bueno, parece que él no conoce a los padres de ella porque estaban como distanciados desde hace años, de ella y su familia, pero no sabemos por qué. Y es algo que se mantiene en suspenso durante toda la peli hasta casi al final. Claro. Bueno, obviamente, ellos te quieren llevar a su hija a su casa, pero Leo la termina convenciendo bastante rápido, diría yo, con un mensaje de audio de ella en el que le dice a él que lo ama. Y bueno, con eso ya se va a la casa de él. Bueno, ahí ya nos enteramos de que ella es escultora y él es dueño de un estudio de grabación, son, digamos, del palo del arte. Y la cosa es que, nada, ahí en la casa ya todo es muy incómodo porque ella es como esto, como si se lo hubiese reseteado en la cabeza en la que era ella hace unos años atrás. Claro. Y parece que había cambiado bastante los últimos años, que antes era como más cheta, más superficial, y en algún momento que no sabemos, antes de conocer a Leo, de alguna manera se volvió como más profunda, más bohemia. Pero bueno, la gente le sentó muy incómodo y ella no se halla, no siente nada por él, que supuestamente es su esposo. Y para colmo, medio que su cabeza quedó detenida en la época en la que estaba comprometida con otro chabón. O sea que su cabeza ya está enamorada de su ex. No, pero escúchame, con el rey que tenés enfrente, escúchame. Sí, dale. Me gusta el término rey. O sea, es como imposible que no te haga una mariposita en la panza, ¿eh? Le tenés a Charin Tatum, diciéndote, vení amor, que te llevo a casa en el auto, como tú vas. Sí, vamos. Así voy, así. Bueno, y sabiendo lo que sabemos de las comedias románticas, quizás a esta altura podríamos decir que somos expertos en este género en cinematográfico. Leo podría haber sido un personaje bastante tóxico. No sé, podría haber sido impaciente, como, no sé, poco comprensivo. Podría haberla presionado, enojarse con ella en varias ocasiones. Y sin embargo, chabón, nada, amoroso, paciente, comprensivo. La verdad, en ese sentido, bien. Bien. Sí, no la apuró, digamos, en ningún momento, ni la presionó tampoco. Acordate de mí. No, no, no. Claro. Ándame, ándame, por favor. No, la verdad que re tranca. Porque, bueno, ella encima está como medio saturada y decide irse directamente a vivir con los papás. Como que se arrepiente y dice, no, yo me voy con mami y papi. Y yo hasta, cuando la veía ella tan perdida, ¿no? Como tan desorientada, que no sabía en quién confiar, como alguien de confianza, ¿no? Que por lo menos lo conozca el chabón y le ve así, está todo bien. Yo pensaba, a esta chica le falta una buena amiga. Y realmente no la tiene. Sí. Ese es el gran problema de Facebook. No tiene una amiga. Claro. Claro, tenía. Es que lo que pasó es como que ella en esta nueva vida que tenía, después de separarse de su ex y de irse de la casa de sus padres, es como que se integró al grupo de Leo y eran todos amigos y muy amigos de Leo. Y ella fue la que se integró, por así decirlo. Ah. Después eran muy superficiales las amigas que tenía, viste, la familia y demás. O sea que se aisló de las amigas. No, pero no eran buenas. Ah. Eran buenas esas amigas. Claro. Y como que estuviera social, medio que depende de su esposo, como decís Rochu, porque es como que, claro, se acopló al grupo de amigos. Está todo bien y no pasa nada, ¿no? Como uno puede ser amigo de los amigos de tu pareja, viceversa, pero uno necesita también tener a alguien que sea más de tu mundillo. Que venga de tu pasado y que lo mantengas, o que sea de tu mundillo y que puedas confiar. Y claro, yo pensaba, al que a mí me pasa esto y no reconozco a mi pareja. Y viene mi amiga Eli de toda la vida, que está escuchando, me mando un beso. Se viene ella y me dice, sí, hermana, es por acá, él es tu novio, lo conozco, está aprobado, está todo bien listo. Entonces ella me queda tranquila, digo, estés ciega. Pero no. No, pasto amiga te dice, no, amiga, es el momento para que lo dejes porque es un tóxico. Pero tu amiga te va a decir eso. Es ahora o nunca. Cuántas veces quisimos dejar a un novio porque sabíamos que había que dejarlo, pero no pudiéramos porque estábamos enamoradas. O sea, es perfecto el momento. Y que tu amiga lo odiara. Viste que las amigas siempre odian al tóxico. Yo creo igual que las amigas tienen el otro punto de vista, como que saben oler bien. Este sí o este no. Es como, te dicen, sabés que por acá no es. Y al final terminan teniendo la razón, como las madres. Como las madres. Una tarda en escucharlo igual, en darle bonas. Pero a la larga, en general, sí, tenía razón. Igual no le pasó a Mica, ¿eh? Entonces, bueno, yo acá también aprovecho para ver otros únicos. Dijo, no sean como Paige, tengan una amiga. Es mucho, muy importante. Si ya no tienen clienta y si no salgan a usar Urasia, termina mi columna, no se bajan antes de eso. Cuando termine mi columna, termina el programa, a las doce se bajan, no sé, aunque sea en la fila de la verdulería. Y escucharlo en la vida de la mía. Che, querés ir a mi amiga, te cuento mis mambos acá en la fila de la verdulería. Necesito descargarme con alguien. Es complicado, ¿eh? ¿Vos qué opinás? Estoy buscando a alguien para que me orientes en el caso de que pierdo la memoria. A la cara no estaba. ¿Te imaginabas? No, la reina. La mina te quedaría mirando con una cara de qué te pasa, loca de mía. Bueno, cuestión entonces que Paige se va a vivir con sus papás y allá se reencuentra con sus excompañeras de secundario, con su exnovio. Y la verdad, no le da ni cabida a su esposo. En un momento lo va a buscar a su ex al trabajo y le come la boca. O sea, no importa de nada. Señora, ¿está casada? Sí, 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 tremendo. Tiene un cargo del casamiento igual, como que no... Che, yo no me acuerdo del actor que hace del exnovio. ¿Hay comparación con el... No, no. No, sabés que tiene cara de malo para mí. Como que está bien pensado. El actor es Scott Spitzman, pero yo no lo ubico de otro lado. Ay, a ver, lo voy a buscar. Bueno, mira, Toni, si querés te puedo leer un mensajito que llegaba con respecto a la peli. A ver. Dice, Votos de amor fue inspirada en una historia real. Lo que sucede en la peli pasó en la realidad. Y en la actualidad, la pareja, como en la peli, siguieron juntos y tuvieron dos hijos. El padre de la chica es el más chirulo de la historia y también el exnovio. Ja, ja, dicen de este lado. Sí, exactamente. Está inspirado en un caso real, que lo voy a contar un poquito mejor al final. Porque también, sí, a mí me encanta. Cuando las cosas están inspiradas en casos reales, si yo pudiera chusmear qué diferencias hay en la peli, me encanta. Sí, y el padre, es verdad que el padre de él es como re pesado, porque es re... Que la quiere controlar y que quiere que su hija haga las cosas que a él le parezcan. Por ejemplo, ella estudiaba abogacía y ella dejó en un momento para estudiar arte. Y él, ahora que perdía la memoria, quiere aprovechar y meterla en abogacía de nuevo como él quería. La re manipuladora. Tóxico. Sí, así que sí, la verdad que sí. Pero no sé si es tan mal chirulo, el ex de ella, no sé, estoy pensando. ¿Qué actitud estuvo? No, yo tampoco recuerdo tanto. Yo no me acuerdo de la tele directora. Nada, se dejaron o dejaron de tener esa relación. ¿No había pasado algo? Ah, no, es el padre con el que pasó algo. El padre de ella y el padre de ella. No lo escudejo, no lo escudejo. No, 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 no. No, entonces no, con el ex no recuerdo. No, pero bueno, sí, creo que yo, o sea, no es el más copado porque creo que la quiere recuperar, pero bueno, tampoco hace amigo de Leo ni nada. Claro. Pero bueno, la cuestión es que ella está en la suya y Leo no pierde las esperanzas y lo que hace es que decide cambiar de estrategia, entonces en vez de tratar de que ella recupere la memoria de los recuerdos lindos que tiene, trata como de empezar de cero y dice una frase que a mí me impactó. Y él es, tengo que hacer que mi esposa se vuelva a enamorar de mí. Ay, pero mirá que te... Porque ahí de nuevo nosotras nos criamos con estas cosas y casé como en un diario una pasión cuando no va levando una carta por día durante un año y nos queda muy alta la vara en nuestra inspiración. Claro, me quiero morir. Y la vida real te clava el visto, hijo de puta. Claro. Te clava el corazoncito del me gusta en el Instagram. Si no la devolvés es como, ah, qué voy a estar atrás tú. No sucede eso en la vida real. Claro, después tú me piensas qué pasa que mi novio de hace años no me está enamorando todos los días. A ver, qué pasa. No me hace todo tipo de regalos y me lleva todo tipo de citas fascinantes todos los días. Algo está mal. No está enamorado. No quiere. Claro. ¿Qué hice? Una vez más culpó a Hollywood por esto. Bueno, de todos modos, este plan que él tiene no funciona. O sea, tiene una cita muy linda, ella la pasa bien, pero hasta ahí. Se dan unos besitos, pero medio que sigue en la suya. Y ahí él ya se da por vencido. Lo cual también me pareció, podemos decir, saludable, ¿no? Como un tipo hace tan rejazo y le da espacio. Cuestión que él se vuelve a su departamento de la ciudad y ahí directamente se divorcia. Ah, fuerte. No me acordaba de hecho yo. Sí, sí, sí. Y ahí yo ya estaba esperando, bueno, a ver cuando es el momento en el que ella se da cuenta de por qué se había alejado de todo ese ambiente y va corriendo a decirle a Leo, tenías razón en todo. Porque ya sabemos que esa es la línea final de todas las comidas románticas. Generalmente, sí. Pero llegaron al punto de divorciarse, digamos. Sí, un montón. Con lo caro que está a divorciarse. ¿Qué? Con lo caro que está a divorciarse. Sí, sí, sí. Bueno, pero en las películas, viste, nunca hay problemas económicos. O sea, es como que... Nunca van al baño. Pero sí hay una separación de bienes. Claro. Ahí es complicado. Pasa como desapercibida esa situación. Sí, pero como que en las películas se pasan de largo muchas cosas. Nunca van al baño, por ejemplo. Siempre se levantan con aliento a perfume. Ay, sí. Y como... Esas cosas... El beso mañanero, por ejemplo, que se dan en las películas. Está todo normal en la vida de las películas. Qué feo que eso no es. Y las mujeres no me instruan tampoco, ¿viste? Claro. Es verdad. Sí, sí, sí. Nunca andan con dolor de ovario. Nunca, nadie, salvo que sea una película graciosa, se le escapa un pedo. Sí. No pasa. Empecemos a hacernos cargo de eso. No andan... Y hay algo que me hizo pensar, que dijo una vez Valena Pichot, y es que no entiende cómo en las series tipo Walking Dead o cualquier película de catástrofe, no hay un conflicto en el que las mujeres no consiguen toallitas. Como pasó hace unos años. Sí, lo pasó hace unos años acá, es verdad. Con los tampones igual, creo, que no entraban, no sé. Bueno, nadie destrua nunca, es un problema. Eso es porque las películas las escriben marones. No tienen idea de que eso podría ser un re problema, re evidente para nosotras. Claro, es que también compran la copita. Claro. La copa... Pero estaría bueno además que se empiecen a mostrar eso, serían como algo, no sé, pioneras en mostrar esas películas, ese tipo de problemáticas, no vamos a poner entre comillas. Sí, olvidarse. Bueno, no fuimos con el tema. Bueno, la copa es que... Seguimos con la... Sí, sí, sí. No importa. Siempre volvemos. Nada, la copa es que Faye termina descubriendo que una de sus excompañeras de la escuela había tenido una aventura con su papá. Y que todos se habían enterado, sí, todos se habían enterado y que su mamá lo había perdonado. Y esa queda muy agastada con eso. Y se mata con todo, con su papá, con su mamá, con su hermana. A mí, sinceramente, me pareció súper random. O sea, no sé, como que quedó recubrado ese conflicto. Tipo, no nos habían dado ningún indicio de que el padre era medio viejo, vea, de robo o algo así. No, no solo eso, pero yo creo que va por el lado de que por eso... Ella se va de su casa o se separa de la familia, por así decirlo, porque todos y todas lo aceptaron que el ha morido de su padre, su hermana, su mamá, su novio, en ese momento. Y es como, no, ¿cómo van a aceptar eso? Y por eso creo que ella se va de la familia o se aleja de la familia. Vos decís como que dijo, ah, son una magna de careta. Totalmente, totalmente. Ok. Va, como que fue un puntapié para irse. Sí, sí, pero yo digo, me pareció un poco poco. O no sé, o tal vez así como demasiado comprensiva. Pero, digo, si tu mamá lo quiso perdonar, qué sé yo, a ella la cago, no a vos. No sé. Qué sé yo, me pareció que le habían metido demasiado en suspenso y que no solamente se fue de la casa, sino que no habla con su familia desde hace años y ni siquiera sabían que estaba casada y, no sé, esperaba algo más turbio. Pero bueno, sé que lo que es comida romántica es el máximo nivel de turbio que podemos encontrar y está bien. Es una cuestión de intergénero también. Sí, sí, sí. Es que era súper algo más fuerte capaz. Y ahora, la cosa es que ella decide ir sola a la ciudad, deja a vos así, en el que el padre la había vuelto a meter. Sí. Vuelve a estudiar arte, como que el camino se va volviendo a armar tal cual lo había hecho. Vuelve a hacer estas esculturas que hacía, que perdón, pero entre paréntesis tengo que decir, no me gustaban nada estas esculturas que hacía. Nada, ¿eh? O sea, no soy una gran apreciadora del arte plástico, lo reconozco, pero... ¿Qué son esos masacotes? Es arte. Lo único que sé es que si algún día me tiro por hacer esas cosas, te voy a preguntar a vos, que sé que me vas a hacer honesto. Es que es en un momento, antes de, o sea, cuando te muestran que están bien, como que ella le dice, ay, es una porquería esto que estoy haciendo, y le dice, no, está re bueno, se nota que acá hay como una contraluz y los sentimientos que se generan y no sé qué. Y ella le dice, ay, me remas, porque eso que estás describiendo es como la pila de la basura que estoy dejando, los desperdicios, no es esa mi obra. Es como, ok, es muy parecido la basura a lo que haces, y tenía razón. Bueno, pero no valoraba nada, che. No. Bueno, la cuestión es que a los seis meses se vuelve a cruzar a Leo, y le dice, tenía razón en todo. No, mentira, no le dice eso, así literal. Pero veo que le dice, tipo, gracias porque vos me aceptaste por quien soy, no por quien querías que sea. Ay, no, lo amo. Y yo te estoy sincera, no lo entendí muy bien. O sea, yo le dice esa a él, y yo lo entendí, porque a él, la verdad es que no le gustaba cómo era ella cuando se despertó del cómodo. Claro. Vos qué entendiste ahí, vos qué fue la verdad en esta película. Y yo entendí que, a ver, con toda esta situación que pasó con la familia, ahí ella se alejó y empezó a hacer lo que verdaderamente a ella le gustaba, como estudiar arte, dejar abogacía, dejar al ex, alejarse de la familia, de ese trato tóxico que tenía con la familia, o esa manipulación que tenía con la familia, porque en verdad estaba estudiando abogacía porque el padre quería, tenía esas amigas redes superficiales porque eran como del ámbito donde estaba ella, donde estaba la familia, de clase alta. Claro, económicamente hablando. Claro, clase alta. Entonces, creo que cuando ella se aleja de todo eso y lo conoce a Leo, él se enamora o se enamoran de cómo es ella, de cómo vendría a ser ella. De su personalidad, digamos. Claro, de su personalidad, no tanto sobre... Lo que tiene. Totalmente, totalmente. Igual ella se muestra como que no tenía nada en ese momento, pero se enamoran de una manera en el que, bueno, yo soy así, vos sos así, y está perfecto. Y creo que después cuando se vuelven a encontrar, ella se dio cuenta de eso, porque se alejó de la familia, más allá de que la gente seguía teniendo una relación, de otra manera, pero empezó a hacer nuevamente las cosas que le gustaban, y es como, bueno, gracias porque vos siempre me aceptaste por como yo era. Creo que viene por ese lado. Pero en esta segunda parte, o sea, en el segundo encuentro, ¿no? Que ella le dice, bueno, tenés razón, pero con otras palabras. En realidad no la está aceptando como, o no la aceptó como fue después de que perdí la memoria, porque él quería que vuelva a ser su esposa de antes. No. Eso pienso yo. Pero, no, porque él la conoció de una manera, pero después cuando la intentaba como conquistar o reconquistar de nuevo, nunca la trató a cambiar. Ok. Ah, espera. Claro. Me hiciste acordar a lo que le dices. Sí, 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 es verdad. Es verdad, ¿no? Nunca... Le intentó como decir, no, vos no eras así. Claro, que la forzó a ser como era con él. Con él, claro. Bueno, sí, sí, eso sí puede ser. Claro, de eso me hiciste acordar de un momento en el que él charla con una amiga, creo, y le dice, todo lo que yo amo de ella sigue estando ahí. Como que eso lo cambió. No. Te amo. Te amo, Leo. Te amo. Volvamos a la realidad y recordemos que estas cosas no suceden en la vida real. Me estoy emocionando. ¿Por qué? Siempre hay que recordar eso, que es una película y que los hombres no son así en la vida real. Mirá, Tori, te doy un mensajito y continuamos. Dice, ellos se enamoraron de lo que eran, no por lo que tenían. Y cuando volvió del coma, él la seguía amando, solo que ella no estaba enamorada de él y por eso él la dejó libre. Ok, ok. Ok. Entonces, sí, es como que tal vez la onda que incluso ella volvía a ser esa que era antes, que aquí estudiaba o así, y qué sé yo, igual la iba a aceptar él, siempre y cuando ella también quiera estar con él. Entonces, en ese sentido, se entiende el hecho de que la acepta por quién es. La verdad, lindo, y aparte, ¿qué le responde a él para que se terminen de morir? Él le dice, yo no hice nada, yo lo único que quería era que seas feliz. Y la verdad que, muy bien, le parece muy bien, que ahí se van los dos a tomar un cafecito y nos van a entender que vuelve a empezar la relación. Entonces, ahí termina y yo les digo, moraleja de la película, no tengas sexo en auto, es peligrosísimo. Yo también digo, moraleja de la película y como que se preparaba, ¿viste? Las tres no quedó bien. No jodan, no te quedan al programa, es incómodo, no, no va. Quedas con Machuco, o váyanse a algún lugar, un Villa Cariño, por ahí, de última. No, bueno, pero lo que puedo rescatar de positivo y negativo de la peli, sintéticamente, lo positivo es que la peli no cae tanto en los clichés de este tipo de géneros, como por ejemplo la que vimos la semana pasada, 27 de bodas, que era el cliché, por detención. Y acá en conflictos más original, y esto me gustó, que al final hayan tenido que darse espacio para poder reencontrarse, ¿no? Que esto, que él haya hecho lo posible para mantener el vínculo, pero sin acosarla, sin presionarla, siendo comprensivo. Y cuando vio que no iba más, vio un paso al costado y decidió que ya su camino sola, y si ese camino la volví a llevar hasta él, joya. Y si no, bueno, nada, soltar, hashtag soltar. Eso me parece que estuvo bueno. Lo que puedo decir negativo, y nada, por ponerme mañosa, por decir algo, y es algo que no es propio de esta peli, sino que de la gran mayoría de las películas, y es que todos los personajes son blancos, no tienen problemas de dinero, como decía Xavi, viven en departamentos bárbaros, son hegemónicas, son bellísimos, bellísimas, son heterosexuales. Sí, o sea, la diversidad te la veo. Pero lamentablemente es lo más común de encontrar en este tipo de películas. Eso te iba a decir, que suceden casi todas las pelis. Sí, ahora están empezando a salir otras cosas y otro tipo de contenidos, como mucha más diversidad, y está re bueno. Pero bueno, en estas que son, ya le digo, del 2000, 2010, por ahí, todavía estaba muy presente. Bueno, y si nos queda tiempo, comentamos un poquito de la historia real. Dale, 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 si tenemos cinco minutitos. Cuatro o cinco, sí. Cuatro minutitos, perfecto. La cuestión es esta, era una linda noticia y una noticia fea. La linda es esta que nos adelantamos antes, de que después estaba en esas reales, o sea, existió un amor así, este amor que es más fuerte que todo, y que a pesar del accidente y la atorvia de la memoria, él se mantuvo a su lado y la volvió a enamorar, y fueron felices. No renovaron sus votos, tuvieron dos hijos. La parte mala, bueno, después de 25 años de matrimonio, te divorciaron en 2018 porque él la cagó con otra. ¡No! ¿En serio? ¿Me arruinaste el día, Toni? ¡No, Toni, hemos sido engañados! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me quiero morir! ¡Cerrame el programa, Carl! ¡Chau, Toni, te corto! ¿En serio me estás diciendo? ¡No, no, 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 puede ser! Me parece que esta fue mi última columna en todo un palo. ¡No! ¡No, Toni, no, no, no! ¡Qué desgracia! ¡Me siento estafada! ¿Él encima a ella? ¡Él la cagó a ella! ¡En serio! ¡Todo lo mismo que hiciste, hermano! ¡No te la puedo bilir! ¡No! Para, para, llegan mensajitos acá que dice que no escuché, volvé a repetir, Toni, dice. Dale, te dejo. Repito, después de 25 años de amor y matrimonio, de renovación de votos, hijos y todo, y salieron las noticias a contar sobre su amor, en el 2018, se divorciaron porque él la cagó con otra. ¡No, no, 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 no puedo creer! Viste que el amor no existe al final. ¡No! Viste que tú me ponías a crecer del amor, viste. ¡No! ¡No! Es muy difícil, muy difícil seguir con esto ahora, seguir con el amor, pero hay que ser fuertes, porque yo creo que mientras sigamos juntos, Pablo y Charly, y Naciu, mi ser y el amor van a ser bien. ¿Qué pareja fogosa esa, eh? ¡No, sí! No hay nada. No, no, no. Bueno, mira, te leo dos mensajitos, no, tres mensajitos, mira, dice Toni. Y sí, dice, suceden en la vida real. No se olviden que está basada en una historia real, solo que son cosas que no nos van a pasar nunca en la puta vida, dice de este lado. Después otro mensajito decía, buenas chicas, respecto a esto no sucede en la vida real, les digo, no es imposible. Hay gente así de romántica y que tiene esos gestos. El tema es, ¿uno está a la altura de lo que pide? ¿Ofrece los mismos gestos que le gustaría recibir? Porque el romance es algo que se construye de a dos, no depende solo del otro. Él la cagó... Sí, 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 está buenísimo el mensaje. Él la cagó y se divorciaron, pero ojo, tal vez mañana se golpea la cabeza a ella, y se olvida y vuelven, y final feliz, dicen de este lado. Es cierto lo que dice la primera parte del mensaje, que es de a dos y que puede que siga sucediendo, pero bueno, en el común, en el 80% de los casos, no sucede que sea tan así. Van con esta idea de que por ahí a veces no solamente es esperar que uno, no sé, que su pareja tenga lindos gestos, sino empezar por una o por uno, ¿no? Como bueno, yo voy a empezar a hacer lindos gestos y tal vez al otro también le pinta y se arma un mambo recopado. Sí, claro. Mirá, llega otro mensajito y dice, ¡No! ¡Ja, ja, ja! Está para el programa de Laura, que pase el desgraciado, dicen. ¡Ja, ja, ja, ja! Caso cerrado. Lo siento igual. No, no, estoy indignada, la verdad, que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No pensé que iba a terminar así, si terminaba así le decíamos que no nos quedaba tiempo, chicas. Veníamos tan bien, Toni. No, no. Pero preferimos saber la verdad, chicas. Sí, es verdad. Siempre, en vez de creer en cuentos de hadas. ¡Ah! Terminaba con esa frase. Cerrame la 8. Es tremendo, tremendo. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Toni, muchísimas gracias. Muy entretenida la columna, muy, muy buena. Rochu, ¿te queda una pregunta para hacerle? No, de próximas películas, porque también llegan mensajes de que podemos cambiar un poco en vez de que sea tan romántico, de otro ámbito. Pero vos sabés que, mientras ponía las canciones, el soundtrack de la película, me aparecían como recomendaciones de otras películas. Ah, mirá. Y hay una que está en Netflix que me parece también muy interesante que se llama Me Before You con Emilia Clarke. Ah, y creo que... Ah, ¿verdad? ¿Vieron? Sí, creo que ahí. Bueno, para próximas, quizás no para el miércoles que viene, pero para próximas ediciones está muy buena la peli. ¿Viste este también? Dale. Después llegaba un mensajito de Samuel que dice, ayer pude ver una película coreana. ¿Qué? Se llama Parásitos. Ah, sí, espectacular. La recomiendo, dice. Y bueno, ahí nos comenta de qué se trata. Bueno, eso, dice... Cómo le van parasitando la vida a los ricos, dice. Sí, cómo le van parasitando la vida a los ricos con herramientas no muy honestas, decía Samuel, que bueno, recomendaba esta peli. Parásito. Ganadora del Oscar, la mejor película, ganó un montón de premios, sí, era espectáculo esa película. Es larguísima, ¿no? Es larga esa peli. No me acuerdo. Dos horas y pico. Claro. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tuvo mucha repercusión y que la quise ver y después dije, vi que tardaba tanto y no. No. Abortando misión. No, pero lo vale, lo vale. Vamos a estar charlando de qué viene para... Vos pensalo tranquila, me avisás y yo después lo anuncio. ¿Qué tenemos para el miércoles que viene ya inaugurando en la otra radio? Así que vamos con Tuti. Perfecto. Sí, seguramente me busque alguna recomendación para la semana que viene así vamos mechando y después para hacer algún repaso de una peli de otro género también así vamos variando y dejamos descansar a las comedas románticas. Bueno. Me siento muy mal, Toni. Sabelo. Gracias, Toni. Por nada. Gracias por nada, Toni. Te mandamos un beso enorme. Un beso a ti, chicas. Chao. Chao. Adiós.